TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Una persona fallecida deja temporada de lluvias este fin de semana. Titiribí, Puerto Berrío, Salgar, Santa Bárbara y La Ceja, municipios más afectados. 30 familias evacuadas por Creciente del Río Cauca en Bolón Bolo. 12 países detectan nueva variante Ómicron de COVID-19. Colombia aún no toma medidas de restricción. Medellín recibe 50 nuevos agentes de tránsito para concluir mes de la movilidad. En la ciudad no se levantará pico y placa en diciembre. Mañana el metro es gratis. En celebración de los 26 años, viaje sin costo con uso de aplicación. Con 50 millones de euros, sistema renueva señalización ferroviaria con tecnología digital. Alcaldía de Heliconia suspende paso de camiones de más de 12 toneladas. Empresas de porcino y mineras aseguran que medida suspende empleo y producción. 4.000 de las 5.500 juntas de acción comunal celebraron elecciones. Una persona muerta en accidente de tránsito en la vía San Jerónimo. En asambleas extraordinarias, Argos y Sura analizan oferta de compra de Nutresa. Nacional completa un mes sin ganar en liga. Último triunfo fue ante Once Caldas el 27 de octubre. Filipenses de Turbo derrota al Politécnico y es único clasificado de Antioquia en finales de primera C. Este es el pesebre costumbrista más grande de Latinoamérica. Está en Venecia. Y de postre, entre flores y máquina de escribir, un cartero recupera las cartas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!